Cadena 30, la televisión más abierta. Entendido muy bien. Y llegamos a nuestra piedra que cura. Vamos a hablar de cuarzos espirituales y especialmente hoy tenemos al rubí. Y favorece a los escorpiones, señor. Así que si usted es escorpión, ponga muchísima atención. Mire que el rubí nos ayuda muchísimo a esa fuerza que todos estamos buscando, la fuerza del amor. Mire, en ocasiones el rubí lo podemos conseguir del color rojizo, ¿verdad? Hay ciertos matices de rubí. Hoy lo tenemos aquí en su estado natural, señora, para que usted lo pueda identificar y lo pueda reconocer. Nos ayuda a esos momentos de crecimiento, de incrementar la confianza que todos realmente podemos perder. Y más de este signo, ¿no? La relación en el entorno, ¿no? Que la capacidad que uno va perdiendo y que ignoramos. Nos ayuda a contener más nuestros negocios, a que el negocio no se nos escape de la mano. Nos favorece a ese desarrollo emocional y espiritual que nos dota ese poder del éxito. ¿Por qué se lo digo que es a nivel de negocio? Porque normalmente el escorpión busca la forma y la manera siempre de lograr todos sus objetivos. Se bloquea emocionalmente. Se bloquea por ciertas situaciones que de repente en su entorno no está bien. Entonces, ¿qué hace el rubí en este momento? Hace que tome la iniciativa, este signo, que la persona que esté energéticamente conectada con la piedra ayude a ser un poco más expresiva, que se le quite el temor, que se le quite el miedo y los pensamientos generados negativos ya se conviertan en positivos. ¿Usted me dice por qué funciona esta piedra de esa manera? Porque, mire, de verdad que nuestros antepasados la utilizaban más que todo para equilibrar los problemas emocionales, las personas que sufren también de muchísima pesadilla, malos sueños. Esa gente que se le sube muchísimo al muerto, porque sí hay gente que de verdad que tiene ese proceso negativo, ¿no? Bueno, por ahí hay algo que es muy criticable, ¿no? Y que entiendo que hay que sobreponer. Muchos dicen que es un mal dormir, otros se le dice que es las pesadillas, otros le dicen que es el muerto. Pero, mire, vámonos a la parte típica de aquí de México, ¿verdad? El subirse al muerto. Esto nos ayudará a que esa energía negativa se aleje de nosotros y más cuando estamos descansando, cuando estamos en ese dormir, porque necesitamos estabilizar. Es un gran equilibrador de energías positivas y más que todo utilizado siempre colocado en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando las personas pueden ser muy agresivas, esta piedra trabaja también en función a eso. Ayuda a que los cambios, vamos a decirlo así, ¿no? Este, hormonales que a veces sufrimos tanto las mujeres como los hombres, porque de verdad que a veces hay gente que está así como bipolar. Bueno, fíjese, esta piedra nos ayuda a tener ese ser en la realidad, ese ser interior que todos necesitamos que de un momento a otro se nos capa desde las manos, ¿no? Y que no podemos controlar. Si en el caso suyo usted tiene un hijo, una persona que está padeciendo de algún problema de esa forma de personalidad, de trastorno de la conducta, esta sería la piedra indicada para ellos. Espero que les sirva muchísimo y aquí lo más importante, que usted se pueda proteger de toda esa mala vibra. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.